Hola amigos sean bienvenidos, el día de hoy estaremos conociendo a una raza de perro enigmática pero poderosa, rápidos y activos para el trabajo, logrando una concentración sorprendente y entender con solo mirar a su dueño cual trabajo debe realizar, eso si no es un can para tener solo en casa y necesita de mucho ejercicio y dedicación ya que de no hacerlo creará comportamientos destructivos y podría incluso lesionarse, conoce las ventajas y desventajas de tener un pastor ganadero australiano, vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza, dadas las necesidades de una familia común, es probable que una desventajas para ti no lo sean, este video lo hacemos para fines educativo y de entretenimiento. Ventaja número 1, su inteligencia, el pastor ganadero australiano es una de las razas más inteligentes que existen, ha destacado y sorprendido durante años en el campo de donde son admirados por su dedicación, entrega y concentración a la hora de tomar decisiones, esto los ha hecho en parte muy independientes, pero aunque parezca contraproducente también muy dependiente de su dueño. El ranking de inteligencia basada en la obediencia de Stalicoren ocupa el puesto número 10, en menos de 5 ejercicios este animal estará aprendiendo una orden nueva, pueden responder a la primera orden que le des en un 95% de las veces, tiene una rápida respuesta aunque estés un poco alejado de ellos y tiene la capacidad de recordar sin necesidad de practicar las pruebas repetidamente, logrando un nivel de concentración envidiable, no quitando la mirada de su dueño para saber qué paso tomar cuando se está trabajando. Ventaja número 2, alta esperanza de vida. Este perro es muy saludable, en parte porque no ha sido necesario que haya sido cruzado en la búsqueda de la belleza, más bien se le ha reconocido por ser un perro de trabajo, valioso por sus acciones y que destaca en esto sin problemas, esto lo ha mantenido alejado de algunas enfermedades genéticas, aunque esto no quiere decir que no debes darles sus cuidados. Un dueño responsable sabe que un pastor ganadero australiano debe tener visitas periódicas al veterinario, por lo menos dos veces al año, si es un ejemplar de trabajo esto debe aumentar, debido que realizando la faena haya tenido alguna herida y no son animales que muestran rápidamente que tienen un problema, por lo cual siempre es importante estar un paso adelante. Algunas enfermedades de esta raza son la sordera, atrofia progresiva de la retina y displasia de cadera. Su esperanza de vida es muy alta y ronda los 12 a 16 años de edad. Ventaja número 3, muy adaptables. Una buena noticia podría ser esta, y es que no son animales de rutina, recuerda que algunos perros rutinarios sufren mucho con los cambios, ejemplo, si no comen a la hora, si llegan mudanzas o nuevas personas al hogar, se deprimen y esto termina ocasionando afectando la salud de ellos, con este ejemplar no tendránse este tipo de problemas, es un perro que fácilmente podría tomar una larga caminata, llegar a trabajar y luego ponerse a jugar, dormir un rato y activarse nuevamente. No tendrá problemas en que exista un cambio de rutina al otro día, y puede adaptarse de manera rápida a cambios tan brusco como una mudanza, cambio de ciudad u otro tipo de acciones. Los cambios familiares si podrían presentar un problema, ya que son perros de un solo dueño, creando un vínculo muy fuerte con la persona alfa del hogar. Ventaja número 4, un excelente perro de guardia. El pastor ganadero australiano destaca por ser muy buena para la guardia, tanto es así que en zonas rurales de los Estados Unidos se les da aviso a los extraños de que en ese lugar un ejemplar de estos cuida el hogar o las tierras, no distinguen entre personas, se pondrán en posición de ataque o defensa contra el cartero, visitas o incluso vecinos, por ello es importante la socialización temprana. Ellos aprenden muy rápido, son muy inteligentes y entenderán cuándo es el momento de actuar. Por otro lado son perros que no ladran mucho, y esto es muy bueno, ya que solo ladrarán cuando consideren que es necesario, para alertar al dueño o dar aviso a un extraño de que si sigue en actitud sospechosa le atacará. Es un perro fascinante, amoroso y lleno de mucha vitalidad. Y es así como tenemos las ventajas, la primera es que son perros muy inteligentes, ocupando el puesto número 10 en el ranking de Stanley Koren, la segunda que tiene una alta esperanza de vida y son muy saludables, y la cuarta ventaja es que son muy buenos para la guardia y además ladran solo cuando es necesario. Si te está gustando este vídeo nos sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo recomienda a más personas, solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo y te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios vídeos a la semana. Primera desventaja, perros taloneros. El pastor ganadero australiano se le llama también perro talonero, esto porque su trabajo en las zonas rurales consiste en morder los talones del ganado, u otros animales para que se mantengan en los límites establecidos o alejarlos del peligro. Cuando el perro convive en un ambiente familiar y no está socializado, morderá los talones de niños que estén corriendo y personas que estén por el lugar jugando. Claro que no se trata de una bordedura fuerte, si es como un pequeño rasguño, que puede asustar a las personas o hacer que éste se ponga en una actitud ofensiva que termine activando el instinto del perro y éste se defienda. La socialización es la clave ya que no es un perro faldero y esto es algo que debes tomar en cuenta. Segunda desventaja, no apto para principiantes. Es un can muy apreciado y además las búsquedas en internet sobre esta raza van creciendo día a día, bien sea porque ha escuchado de ellos y sus proezas o por otras razones, pero es importante saber que no es un perro para principiantes y nunca se recomienda como perro de primera vez. Si no lo tendrás para el trabajo no importa si vive en un apartamento en zonas rurales, la segunda siempre será la opción ideal, pero estos perros pueden vivir en lugares pequeños si son sacados por lo menos tres veces al día para que puedan drenar su energía. Las caminatas deben durar por lo menos una hora, además por su alto grado de inteligencia tienden a aburrirse fácilmente, por lo cual los juegos y algunas actividades que lo pongan a prueba serán importantes. De no hacerlo, el perro creará comportamientos destructivos acabando con todo lo que esté a su paso, siendo agresivo o auto lesionándose. Tercera desventaja, muy territoriales. Es un perro que defenderá contra quien sea el hogar. Es muy devoto a la familia y al ser muy valiente no dudará en dar su vida por los demás, pero cuando no están socializados podría erróneamente ver peligro donde no hay, y esto puede ser muy peligroso porque toda persona extraña será para ellos una fuente de alerta. Si tienes niños pequeños, lo mejor es encerrarlo si tienes visita de sus amigos, ya que podría malinterpretar un juego, empujón u otra cosa como un ataque al pequeño del hogar y actuaría de inmediato, lo cual podría ser perigoso si el perro no está socializado. Ocurre también con las visitas, dejará claro que es el guardián y solo bajo la voz del mando de la persona alfa se quedará tranquilo. Son perros muy independientes y activos, con una personalidad marcada y con un instinto que pueden ser controlados si son educados. Cuarta desventaja, un perro de trabajo. Es ante todo un perro de trabajo, no es una mascota de compañía, para familias sedentarias será un dolor de cabeza y ellos sufrirán mucho. En el trabajo de campo destaca como pocos y por eso son muy populares en las zonas rurales de Australia, Nueva Zelanda, pero también en los Estados Unidos. Solo te recomendamos tener uno si tienes experiencia con perros de trabajo o tienes una vida muy activa, donde las salidas y ejercicios sean parte fundamental de tu día a día. De lo contrario es mejor educarse y aprender sobre ellos. Son unos animales muy excepcionales para que terminen sufriendo amarrados en un patio o abandonados porque la persona no se educó sobre su tenencia. Recapitulando, la primera desventaja es que son perros taloneros y rasguñan a niños que estén corriendo. La segunda es que por su requerimiento no es apto para personas principiantes. La tercera es que son muy territoriales con cualquier extraño. Y la cuarta desventaja es que son antes que mascotas perros de trabajo. ¿Qué opinas sobre el pastor ganadero australiano? Son animales fantásticos, máquinas de trabajo, pero con un corazón noble y decidido, que no dudará ni un segundo en dar su vida si siente que el hogar corre peligro. Solo busca una familia que se activa y le pueda brindar largos ejercicios y muchos juegos. Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.